¡Bien cariñoso! ¡El liso! ¡Listo, mano! ¡Listo el quinquilete! ¡Los cuatro por la posta! Y allá abre el escenario ¡Así suena la banda! ¡Vamos a la pantalla! ¡Gracias de abajo! ¡Ahí la tenemos ya! ¡Listo, preparado el quinquilete! ¡Aquí se va a caminarlo! ¡Aquí se mira que se mueve a las malas que se mueve a las funciones donde la vida nunca queda ¡Eco bien! ¡Las cabones plasio! ¡Eco bien! grabé el otro 7 minutos que diga que lo limitaron el estado se llama Martínez de Jómez y se viene cariñoso cariñoso de la torre de la torre que tengas déjale cada herramienta listo, listo, listo ahí lo mide se va en las cuartas al hielo se viene la jugada se viene la espectáculo se va la vuelta se viene la vuelta fuera gente fuera gente única gente vaya gente vaya vuelta vaya espectáculo vaya cariño se viene listo vaya espectáculo venga el choco venga el choco venga 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 el choco 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 venga el choco